Música Amigos de Tutocontable sean una vez más bienvenidos a un nuevo video tutorial en la presente oportunidad Les voy a presentar un caso, a ver para ingresar en contexto de la situación Es que me ha llegado una orden de pago en la cual me están exigiendo que obviamente pague un impuesto de la que ya se pagó Entonces a ver, acá lo tengo los documentos en la cual vamos a corroborar Me está llegando, como pueden apreciar, una orden de pago de la cual me informa la sonada a través del buzón electrónico Que se tienen que pagar los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al mes de julio por un importe de 5.180 Sin embargo, cabe destacar que esa obligación o ese impuesto del mes de julio se ha pagado en la fecha correspondiente En la fecha que en este caso vencía el 18 de septiembre para el mes de julio Entonces frente a ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que presentar a través de un formulario virtual, el formulario 194 Debidamente llenado y firmado por el representante legal Y este trámite se hace por la mesa de partes de manera virtual Ya que estamos en estado de emergencia, entonces este trámite lo vamos a hacer por la mesa de partes Para ello, el formulario 194 Que es la comunicación para la revocación, modificación, sustitución, complementación o convalidación de actos administrativos Para este caso, para dejar sin efecto esta orden de pago Lo que tenemos que hacer es llenar en este caso los datos de referencia de la empresa En este caso es una orden de pago Aquí vamos a llenar en la casilla 100 el número 1 Porque ya ha sido notificado a través de una orden de pago Y obviamente esta orden de pago ya está en la sección valores que se tiene que pagar Dicho impuesto que supuestamente por la SUNAT se ha dejado de pagar Pero como ya les mostré anteriormente con el boleto del pago correspondiente Que si se ha efectuado el pago correspondiente a ese mes Entonces tenemos que presentar una vez más el formulario 194 Donde tenemos que llenar el RUG, la relación social, la orden de pago También tenemos que llenar el código, las casillas 200, 206, 213 Con el cual aquí se establece que tenemos que informar de acuerdo a la constancia El boleto de pago, el número del formulario, el número de orden, el medio de pago, el banco Entonces esos datos tenemos que llenar a este formulario 194 Y consecuentemente este formulario tiene que estar debidamente firmado Por el representante legal de la empresa Entonces yo ya lo tengo todos esos datos que se requiere para llenar esa información Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a enviar O hacer este trámite a través de la mesa de partes virtual Para fin de dejar sin efecto esa orden de pago Entonces para ello nos vamos a dirigir a la mesa de partes virtual Aquí nos sale un mensaje que nos dice que entre las 0 horas y las 4 y media De un día hábil, se considera un día hábil Y si se presenta pasado esas horas y hace el trámite Se va a contar a partir del día siguiente hábil Pero bueno, en esta oportunidad estamos dentro del horario Entonces se va a considerar dentro de este día El trámite básicamente es en la mesa de partes Y en este caso vamos a elegir tributos internos Aquí en trámites, tributos internos Aquí asunto de la solicitud En este caso el asunto es solicito la improcedencia de orden de pago Aquí nos vamos a identificar los datos del solicitante Aquí en este caso es el RUC Tenemos el RUC Aquí el contenido de lo que estamos solicitando En este caso es de conformidad con lo establecido en las normas tributarias Solicito que se deje sin efecto la orden de pago Ya que se cumplió con la presentación y el pago de este impuesto a la renta En su debido tiempo Entonces ahí va en el contenido Colocamos la dirección del solicitante Que en este caso lo estoy colocando de la misma empresa El correo electrónico Y aquí colocamos un número de celular Seguidamente tenemos que La descripción en este caso del archivo Vamos a seleccionar los archivos que se requiere para este trámite Como les especifique el único archivo que se O bueno el único formulario que se va a presentar Es el formulario 194 Debidamente llenado y firmado por el representante legal de la empresa Entonces aquí colocamos formulario 194 Y vamos a seleccionar el archivo Que en este caso yo los tengo Ahí y ahí está Adjuntamos Entonces aquí vamos a enviar Aquí nos vamos a autentificar con los datos de la clave SOL Aquí básicamente es el RUG, el usuario y la contraseña Es la clave SOL Yo me voy a autentificar Ya una vez autentificado con la clave SOL El último paso sería que Entrar y enviar Ahí nos sale que la autentificación ha sido de manera correcta Y que se enviará a través del correo mencionado Toda la información que si se acepta la solicitud Entonces ahí finalmente nos tiene que salir el expediente de registro Y en este caso me ha asignado un número de expediente Nos dice que el cargo correspondiente Podrá obtenerlo desde el buzón SOL Dentro de las 24 horas hábiles Es decir El día de hoy 28 de septiembre lo estamos presentando Y tendríamos 24 horas hábiles para obtener el resultado Bien amigos Eso ha sido lo que la información que les tenía que brindar en este caso Para aquellas personas que también les sucede lo mismo Que pues se ha pagado los tributos que se tiene que pagar a la zona Pero sin embargo llega una orden de pago En la cual entre comillas se especifica que no se está pagando el tributo Entonces el trámite que se tiene que hacer Es enviar a través del formulario 194 A mesa de partes de manera virtual Espero que la información haya sido de mucha utilidad E importante para todos ustedes Si es así Suscríbanse al canal si no lo han hecho aún para más información Hasta pronto Música 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 Gracias por ver el video.